Buenos días, esta es mi 45ª presentación, bienvenidos. En todas las demás, hemos estado hablando de la doctrina de lo uno y lo múltiple, y sus aplicaciones prácticas. Ahora vamos a hablar del uno y la mecánica cuántica. Dedico esta presentación a mi hermano menor Alejandro, fallecido prematuramente. Ya dijimos que es la teoría científica más antigua de la humanidad. Sabemos de ella desde Tales de Mileto. Tales de Mileto fue contemporáneo de la destrucción del Templo de Salomón, donde la Biblia menciona que ya había ingenieros, arquitectos y mecánicos. La palabra mecánica es una palabra aria. Entonces, por lo visto había un agente gremio diseminado por toda lo que es Palestina y lo que es Turquía, Anatolia sobre todo. Y uno de esos ingenieros o a lo mejor nada más científico de esos conocimientos fue el que inicia la escuela de Mileto. Tales, aunque Tales no escribe ningún manuscrito, no deja ningún historial de nada, simplemente deja el conocimiento del uno y lo múltiple. Y parece ser que ni en Mileto, ni en Elea, ni en Atenas, al principio, saben exactamente a qué se aplica. Fue Sócrates el primero que lo usa para tres cosas principales. Para Sócrates, el instinto, la memoria y la percepción. Para Sócrates, el uno es el fundamento del alma. En cuanto al instinto, dice que cuando el alma llega a un nuevo cuerpo, debe saber lo que el anterior hizo. Esa es su teoría de la transmigración de las almas. Entonces, un nuevo cuerpo debe tener el mismo conocimiento que el anterior. Aunque, por supuesto, se transmite conocimiento a través del uno. Entonces, el uno tiene lagunas y las lagunas tienen que ser llenadas con objetivos alcanzables en la ósea. Ese objetivo alcanzable en la ósea es un deseo, el deseo que llena la laguna. Entonces, ese deseo va a ser la percepción. Así que, la percepción es explicable a un objeto que adquiere las características del arquetipo. Al adquirir las características del arquetipo, se hace indeleble. Esa es la memoria. Dice Sócrates, y la memoria se llena así. O sea, ya tiene una explicación para la memoria que no necesita trazas neuronales, sino que simplemente es la representación del arquetipo y está indeleble en el uno. Una corrección. Dije arquitectos, que tales era contemporáneo de los arquitectos que guardaban el templo de Salomón. No, es artífices. La palabra artífices va ligada no a las artes, como ahora la entendemos, sino al artificial. Entonces, había artífices ahí y dice Aristóteles, ciertas artes y la filosofía, o sea, los artificios y la teoría, fueron descubiertos muchas veces y muchas veces perdidas y que estas creencias son despojos de una sabiduría muy antigua. Despojos de una sabiduría muy antigua, dice Aristóteles. Sí, despojos, pero aunque sean despojos son muy importantes. Si suponemos que pensar es hablar, entonces no pensamos, nada más hablamos. Entonces, un despojo de una sabiduría muy antigua nos logra hacer o fabricar pensamientos que son coherentes, lógicos e irrebatibles. La conciencia no existe. Cuando el hombre dice que es consciente es nada más decir, yo hago esto, yo me doy cuenta de esto. Es pura palabrería, la conciencia no existe. Pero lo que sí existe son los pensamientos lógicos, bondadosos, la idea de justicia. O sea, lo que sí existe es lo que le podemos meter al pensamiento que es nada más un hablar. Entonces, empieza una lógica de razonar con esos despojos que es impecable. Nada más pensemos en esto, dice Loque, es el experimento de Descartes. Descartes dice, cuando miro hacia el mismo, lo único que puedo ver son mis pensamientos. Así que, eso es lo que soy. Una cosa que piensa única y como no distingo partes, soy entera. Soy una cosa pensante, dubito, ergo, cojito, o sea, dudo. La duda metódica de Descartes le llevó a hacer esa cosa. Luego, pienso, si dudo, pienso. O sea, el pensar es totalmente automático, es hablar. Pero la duda establece ya un problema con el pensar. Y es cuando el pensar se hace susceptible a mejorar, porque el concepto se hace susceptible a hacerse coherente. Entonces, el mismo experimento, bueno, Descartes terminó, dubito, ergo, cojito, cojito, ergo, sum. Bien, el mismo experimento lo hace, Loque, pero dice, cuando miro hacia adentro de mí mismo, lo único que alcanzo a ver son mis percepciones, o sea, mis pensamientos. Así que eso es todo lo que hay ahí, mis propias percepciones, mis propios pensamientos. Pero, él dice, eso no demuestra que mis pensamientos me hagan un ser pensante. Pensar es hablar, por lo tanto, lo que sí pasa es que si pensar es hablar y mi percepción se hace indeleble, es porque adquirió las cualidades del arquetipo. Entonces, mis percepciones son los arquetipos. Todo lo que contiene la mente son ideas y toda idea es una percepción. Esa síntesis de lo que la trae desde Agustín de Hipona, cuando habla sobre la memoria, él decía, la memoria guarda todo el presente, pero ¿cómo puede entonces guardarse todos los puros presentes? Entonces, ¿en dónde hay un tiempo tan largo para guardar la memoria si el presente no dura nada? Y luego va a decir, pues, en la eternidad que contiene los tres tiempos, presente, futuro y pasado, sin ser ya ni presente, ni futuro, ni pasada. El mismo tema lo va a agarrar y dice, si todo existe en el presente, ¿quién crea la sucesión? Pues la sucesión la crea nuestra manera de razonar. Entonces, Giordano Bruno, de la Escuela Florentina, pasa el conocimiento hacia los Blackfriars Cambridge, o sea, el Colegio Dominico de Cambridge, que persiste hasta 1584, 85, él lo abandona en el 85, cuando ya hay demasiados problemas con los políticos. Enrique VIII, en el 38 de ese siglo, les había quitado el poder a la iglesia, que era católica, sobre todo para poder tener las ganancias de la iglesia, no movió el profesorado. Los profesores continuaron iguales, pero Oxford fue vuelto protestante antes que Cambridge, y el monasterio dominico de Cambridge, el Blackfriars Cambridge, duró más con profesores católicos, y después la muerte de Giordano Bruno, quemado vivo sobre la hoguera, hizo que los rectores guardaran con celo sus libros que estaban ahí y su conocimiento. Así se transformó el Emanuel College, ya fundado en 1584, en una escuela platónica, cuando menos durante un tiempo, llamados los platónicos de Cambridge, escuela platónica, de los cuales hubo dos Cudward, hasta que le tocó a Ralph Cudward, pasarle el conocimiento a John Locke, que era de Oxford, pero ya no estaba en Oxford, sino que estaba en el castillo de Exeter, de Lord Shaftesbury, y ahí fue Cudward, Ralph Cudward, y ahí le pasó el conocimiento, y John Locke hace la famosa síntesis, las ideas de Platón para Cudward eran algo totalmente ajeno al mundo, y lo que al fin hace la síntesis, no, las ideas de Platón son los arquetipos, pero cuando el arquetipo se junta con la percepción, entonces el arquetipo ya es la percepción, el arquetipo se maneja constantemente, el uno se transmite como una especie de programa, un modelo a copiar, se copia, y cuando se copia, adquiere los objetivos alcanzables en la ausia, y entonces el objetivo alcanzable, la percepción, o también las ideas fantásticas introducidas por el habla, van a tener las cualidades del arquetipo, y eso explica la memoria, entonces siguen una serie de filósofos, hasta que al fin llega Henry Bergson, Henry Bergson no cita a Locke como el origen de sus ideas, él dice que tomó las ideas de Geoffrey Leavitt, y cuando tiene el conflicto con Einstein, Henry Bergson le dice a Einstein que está ignorando muchas cosas del tiempo, está pasando lo que pasó con Newton y con Locke, o sea, Newton dijo yo no sé lo que es el tiempo, pero no me importa, voy a aceptar, vamos a hablar del tiempo matemático, el tiempo absoluto, o sea, el tiempo supuesto, que avanza hacia adelante, y Locke, aunque era un admirador de Newton, porque recuerden que ya se habían puesto las leyes de gravitación universal, se habían publicado, y eso fue, aunque no eran de Newton, propiamente dicha, porque el que pagó la publicación, fue el cometa Halley, fue el que se androbó todo para que un sabant le diera la solución a unos problemas que el secretario de la sociedad, Cook, le planteó, entonces el sabant nada más resolvió el problema y siguió con sus teorías mafufas de alquimia, y fue Halley el que publicó todo, pero le dio a la humanidad las leyes de gravitación universal y lo que incluyó la traba, decía deberemos proceder como los matemáticos lo hacen, paso por paso, no fue así, fue una inspiración, Newton tenía el cálculo infinitesimal, en dos patadas resolvió el problema, y después hasta lo perdió, cuando llegó Halley a preguntarle si había resuelto el problema, le dijo, sí, sí lo resolví, ¿dónde está? lo tengo aquí, déme unos días, ¿no?, para buscarlo, porque en algún lado lo tiré, y sí, lo tenía, estaba tirado por ahí, las ecuaciones las resolví una sola noche, y después las olvidó, y después Halley va por ellas, las encuentran, y ya Halley arma el libro, y Halley paga por la publicación, entonces Bergson, pero en aquel tiempo no hubo conflicto entre Locke y Newton, porque el público no entendía nada, no entendía nada de lo de Locke, y lo de Newton sí lo entendió, entonces ya, no hubo conflicto, pero Bergson se perió con Einstein, y le dijo que estaba ignorando demasiadas cosas del tiempo, que explican otras cosas, no nada más el tiempo de los relojes, y le dijo, el único tiempo que hay no es el de los relojes, hay otro tiempo, pero Einstein se fastidió, y se hartó, además no entendía francés, bien, y cuando ya Bergson lo deja un poco tranquilo, después de media hora de estar listando cacayacas, este, se levanta Einstein, y dice, el tiempo de los filósofos está muerto, pero creo que la frasecita fue muy perentoria, corrección, Bergson lo tomó de Berkeley, no de Leibniz, lo que pasa fue que los filósofos antiguos no sabemos para qué empleaban ese conocimiento, pero ya en Sócrates se ve que lo aplica al alma, el alma que después va a hacer su teoría de transmigración de las almas, y al conocimiento, o sea, al pensar, al pensamiento, pensar es un recuerdo, un recuerdo provocado por hablar, pensar es hablar, el pensamiento es el habla interiorizada, y luego llegan los filósofos modernos con Locke, y también lo aplican a la psicología, Locke es médico, Bergson, aunque no es médico, es el que más se extiende sobre afasias, y su teoría son los datos en los datos de la conciencia, entonces también se aplica a la psique, y en qué consiste la psique, el uno es la psique, y de repente se enfrenta a la teoría de lo uno y lo múltiple, con la física, la teoría de Einstein, y ahí se acabó, le dieron material, el tiempo está muerto, pero como que se apresuró un poquito, porque en 1925, Eisenberg, discípulo de Bohr, de 25 años, publica algo en lo cual estaba ocupado su maestro, que va a terminar llamándose Interpretación Copenhagen, porque Eisenberg y Bohr, estaban en el Instituto Nórdico de Física, en Copenhagen, entonces, Eisen se molesta mucho cuando sabe de la publicación, porque es en contra de su teoría, de que Dios no juega los dados, y se enoja con Bohr, eran amigos, y dice, ¿por qué publicaste eso? y dice, no fue mi intención, pero pues el muchacho tiene razón, y luego empieza un pleito, cuando Bohr y Eisenberg publican en Combo, presentan en Combo, una cosa que se va a llamar Interpretación de Combo, y que va después a llamar Interpretación Copenhagen, donde dicen que el mundo no es real, ahí, en ese punto, donde el mundo no es real, no se dan cuenta que se están juntando, con los filósofos antiguos y los modernos. En 1925, Eisenberg publica en la revista del Instituto Nórdico para la Ciencia en Copenhagen, su principio de incertidumbre, que dice, no se puede determinar la naturaleza real de los elementos cuánticos, un electrón aparece como onda o como partícula, según como lo busquemos, es como si nuestra observación no determinara, eso para Einstein era intragable, porque si la observación determina la presencia del objeto, entonces el perceptor determina la naturaleza de la percepción, y no, él decía, Dios no juega a los dados, el universo está ahí. Aunque llevando al extremo un comentario que se había hecho, para un experimento microscópico, Eisen dice, en cuanto a mí, prefiero seguir creyendo que la luna estará ahí siempre, aunque no estoy yo para observarla. cuando Eisenberg dice que el observador determina lo observable, se está acercando mucho a los filósofos, en 1690, bueno, en el 87, Newton publica su teoría, su principio de matemática, en ellos, en ella, deja el tiempo y el espacio, tal como el pueblo lo entiende, no hace ninguna modificación, lo toma por sentado, mientras que Locke dice, no, el tiempo y el espacio son seres infinitas, y por lo tanto, inexistentes, entonces, quien pone el tiempo y el espacio, lo pone el observador. La historia es continuamente reinterpretada, para poder apoyar los conceptos actuales, o sea, si un concepto actual dice una cosa, la historia tiene que apoyarla, y cualquier cosa que no le sirva al concepto actual acerca de eso, es borrada. Cuando vemos lo que pasó entre 1687 y 1694, 1694, es la segunda edición del libro de John Locke, que en la cual incluyó capítulos importantes, nos parece, desde la actual manera, en que John Locke no hizo nada, que Newton hizo todo, Newton nada más dejó el tiempo como estaba, dijo, no tengo nada que decir sobre el tiempo, el tiempo es lo que la gente cree, pues es bien sabido, dijo, y cuando le preguntaron, bueno, pero que es el tiempo, dijo él, yo no hago hipótesis, mientras que John Locke, si se mete con el tiempo, dijo, lo que un filósofo dijo, cuando me preguntan, no lo sé, y cuando no me preguntan, lo sé, o sea, el tiempo, no, 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 no es, ahora no es, no es, es posible investigarlo, o sea, él es posible investigarlo, divide el tiempo en dos, duración y tiempo, y empieza ya a analizar cosas que actualmente no sabemos, este, nada de esa para nosotros, John Locke, es un borrón, le llaman el filósofo accidental, porque se dedicó a leyes, bueno, era político, porque le gustaba la política, pero él era científico, él era médico de Oxford, y este, simplemente lo metieron en la política, le gustó, y vivió siempre en la política, cuando se necesitaba, hacía algún trabajo, era el cerebro de los wigs, pero cuando, no se necesitaba, se dedicaba a sus propios pensamientos, y él era el que, a través de Cudward, va a reinterpretar la doctrina de Platón, cual que un filósofo accidental, es realmente el precursor de la filosofía moderna, lo que pasa es que, sus discusiones tuvieron eco, nada más al nivel del profesorado, de la gente más culta, el público nunca supo nada de él, ¿Por qué dice San Agustín, si no me preguntan, lo sé, y si me preguntan, no lo sé, o sea, ¿qué es el tiempo? Es que, digamos, pensar, es hablar, y nos hablamos, del tiempo, mañana haré esto, ayer hice esto, esto es lo que hice, bla, 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 tiempo para acá, tiempo para allá, si no me preguntan, lo sé, pero cuando alguien pregunta, ¿qué es el tiempo? Entonces no lo sé, es obvio, pensar, es hablar, para poder saber del tiempo, tenemos que haber analizado la cuestión, y saber lo que es el tiempo, y si nada más hablamos del tiempo, o sea, si no me lo preguntan, por supuesto que hablo del tiempo, pensar es hablar, esta discusión, viene al caso, con lo que dijimos, en la última presentación, sobre Shakespeare, miren, Shakespeare, dice, Adolf Bloom, ningún otro escritor, ha tenido nunca, tantos recursos, lingüísticos, como él, tan profusos, que tenemos la impresión, de que de una vez por todas, se han alcanzado, los límites del lenguaje, pero espérense, los límites del lenguaje, no son los límites, del conocimiento, son los límites del lenguaje, nada más, de la hipérbole, hay una película, escrita, bueno, dirigida por Kenneth Branagh, que se llama, en español, el último acto, y, en inglés, se llama, all is true, o sea, todo es verdad, no sé si, all is true, lo tomaron, porque, el último acto, la última, acto, de Shakespeare, fue, Enrique VIII, o todos, verdad, o sea, de ahí sacaron, la todos, verdad, pero también nos dice, que lo que, está revisando, la película, es una cosa curiosa, porque, parece ser que revisa, los últimos días de Shakespeare, pero no, revisa un tema, el tema, es, lo, o sea, los diálogos, están sacados de ahí, son genuinos, están sacados, de la película, y la película, se llama, todo es verdad, entonces, en una escena, Shakespeare, se le quema, el teatro, así empieza la película, el globo, en 1613, y, todo, en la cuarta escena, de all is true, un cañón de utiluría, da un flamazo, se quema el teatro, y, no tiene nada que hacer, Shakespeare, Shakespeare, queda, en la miseria, todo lo que tenía, era el teatro, y se regresa, a, su pueblo, Stratford, Upon Abon, entonces, ya estando en el pueblo, está arreglando, el jardín, de su, eh, esposa, que, cosa curiosa, en la película, dicen que era, analfabeta, nada más, imagínense, se casó, con una mujer, el máximo dramaturgo, eh, inglés, se casó, con una mujer, analfabeta, entonces, regresa, al pueblo, a vivir, con ella, eh, y, está arreglando, el jardín, donde, está enterrado, su hijo, Hamlet, posiblemente, la novela, Hamlet, sea, una, una, disfraz, de, de su hijo, el único hijo varón, que tuvo, entonces, llega un señor, y le, eh, un joven, y, claro, él era famoso, era famosísimo, ya, ya no iba a hacer ninguna otra obra, va a morir, en 1616, eh, y, está en el pueblo, y llega el señor, y le dice, señor Shakespeare, me permite molestarlo, mire, no tengo nada que decir, le estoy muy ocupado, no, no, pero, es solo una pregunta, una pregunta, mire, si quiere escribir, ser escritor, escriba, no, no, una sola pregunta, hasta que al fin dice, bueno, ¿qué? Dice, señor Shakespeare, no hay ningún rincón del mundo, que no haya usted explorado, ninguna geografía del alma, que no haya usted navegado, ¿cómo lo supo? y él contesta, lo he imaginado, el otro tipo responde, si dejó la escuela a los 14 años, y nunca viajó, o sea, eso fue cierto, él iba a la escuela, porque su papá era un alto, alto mandatario del gobierno, pero en ese tiempo el gobierno era católico, y Shakespeare era católico, y el padre era católico, y entonces llegó como la peste, el protestantismo, corrieron al padre, y el Shakespeare, de repente, desde los, hay biografías que dicen que desde los 13, ya no pudo ir a la escuela, porque la escuela era nada más para gente acomodada, para hijos de magnatarios, para que aprenderán a hablar y a escribir, este, dicen, a los 13, dice, cómo es que lo imaginó, cuando Shakespeare queda pobre, se dedica a matarife de ovejas, y eso no le gusta, pasa una compañía de teatro ambulante por ahí, y se va con ellos a Londres, y ahí hace toda su vida, todas sus obras, todo su trabajo, lo desarrolla, y luego, ya cuando se le quema el teatro, va a su casa, y dice, cómo lo imaginó, si nunca viajó, nada más, conocía el camino, de Stratford, Stratford, uponaban a Londres, y de Londres de revés, ahí para ver a sus hijos, de cuando en cuando, y fuera de ahí, jamás salió de Inglaterra, jamás volvió a agarrar, ninguna escuela, y, este, no viajó, ni, toda su vida no se movió, más que alrededor, de unas 100 millas, y dice él, hablando conmigo mismo, la historia de Shakespeare, es un monumento, a las frases, a las frases de Sócrates, pensar, es hablar, hablando conmigo mismo, con todo lo que he visto, oído, o dicho, con todo libro que leí, y con cada conversación que he tenido, este, más imagínense las conversaciones, él llegó, pobrísimo a Londres, con una compañía, de, de, de teatro, entonces, si empieza a hacer, libretos, los libretos, se escriben en, en papel, que cuesta, y luego con pluma, de, de, de ganso, afila la pluma, hace el libreto, los, que van a actuar en la obra, leen el libreto que él hace, porque no hay copias, no hay nada, y todos comentan, sobre lo que les gusta, sobre lo que no les gusta, o sea, totalmente, está, vemos un tipo pobrísimo, trabajando sobre libretos, y mejorando continuamente, su dicción, para hacerla cada vez más, antisonante, más, hiperbólica, más, finiquitada, lo que está trabajando, es en el lenguaje, dice, sigue diciendo, si quieres escribir, habla primero contigo mismo, o sea, pensar es hablar, búscate a ti mismo primero, analiza los contenidos, de tu propia alma, de tu humanidad, entonces, esa es la escena, donde, ellos, proponen, en la película, que se llama, todo es verdad, de que, de que Shakespeare, no sabía nada, del mundo, incluso, hay una escena, donde dicen, este, yo no sé geografía, menciona a veces, países, y ni siquiera sé, si esos países, tienen costa, no, aplica, a Dinamarca, no sabemos, porque, claro, que él puede haber oído, que Dinamarca, tenía costa, pero, pero jamás, acudió a una biblioteca, o una librería, o nada, para saber, si Dinamarca, tenía costa, y con eso, hizo, o Hamlet, el príncipe de Dinamarca, este, y luego, hay otra escena, en donde, un fulano, que es muy importante, en el lugar, y al que, Shakespeare, le hizo alguna vez, alguna cosa mala, porque, por la gente, importante, los, lores, del lugar, este, visitaban a Shakespeare, en su exilio, pero no visitaban, al jefe de la comarca, entonces, eso lo sintió, él muy doloroso, y una vez, este, se topó con Shakespeare, en el mercado, y le dice, ah, los Shakespeare, como tienen problemas, porque las dos hijas, estaban embarazadas, y se casó, también, con su esposa, embarazada, dice, parece ser, que el hecho, de que una gente, analfabeta, no haya, impuesto moralidad, a sus hijas, y luego, le dice, bueno, señor Shakespeare, me tengo que ir, porque, sabe, yo si, si tengo que trabajar, y luego, dice, no soy como, los poetas, que nada más, se dedican a pensar, cosas bonitas, y luego, dice, Shakespeare, en una, contestación, increíble, dice, trabajar, my lord, trabajar, o sea, nosotros, nada más, hacemos cosas bonitas, y usted, va a trabajar, no se imagina, lo que es, tener, tres mil clientes, a los cuales, complacer cada tarde, con un espectáculo, cada vez mejor, que el de la tarde anterior, todos los años, que maneje, el vasto, complejo, y exitoso teatro, que era la admiración, de Londres entero, y de hacer, 370 actuaciones, para el rey, este, todas las veces, que tuve que, lidiar, con problemas legales, por ejemplo, en Inglaterra, no aceptaban, que, las mujeres, entraran, en la escena, tenían que, ser dobladas, por hombre, con todos los problemas, legales, con todos los problemas, financieros, con todas las, discusiones, con los carpinteros, para que desarrollaran, la utilitería, con todos los problemas, con los obreros, para pagarle, nada más, imagínese, Shakespeare, de la nada, hace un teatro, teatro gigante, que atiende, a tres mil gentes, y después, cuando el teatro, se quema, queda en la miseria, de él, dependían, fácilmente, 300 personas, para que él, escribiera libretos, para que él, hiciera, los cañones, de utilería, para que él hiciera, toda la carpintería, y todo, para que, para que la cosa, funcionase, que, tiempo tenía, él, para, este, viajar, imposible, él se dedicaba, por entero, en cuerpo y alma, a, este, a hacer, lo que tenía, que hacer, porque de él, dependían, pues ya dije, como, 300 obreros, y dice, y de vez en cuando, dice, podía hacer, frases, bonitas, no, las frases, bonitas, las acuñó, el léxico, lo acuñó, la dicción, la acuñó, en el trabajo, 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 y puro trabajo, sobre la dicción, nada de poder, como podía tener, tiempo, para viajar, hubo, un breve, periodo, de platonismo, pero ese platonismo, nada más, cundió, en los círculos, elevados, leibniz, en el 74, 704, hace un diálogo, entre teófilo, que es él, el defensor de dios, y filatetes, que es lo que, y acepta, el tiempo, es un orden, de sucesión, impuesto por la mente, el espacio, es un orden, de coexistencia, también impuesto, por la mente, siguiendo a Locke, después, sigue Berkeley, en sus tres diálogos, entre Gilas, es la materia, y Filonus, es el espíritu, Gilas, es Locke, y Filonus, es Berkeley, el defensor de dios, en esos diálogos, acepta, las ideas, de Locke, de que, lo observable, es impuesto, por el observador, pero, le parece, el hombre, muy poco, para poder, el hombre, hacer la observación, y determinar la observación, y dice, no, es a través de dios, que, que se observa esto, ser, es ser percibido, pero, quien oiría, a un árbol, caerse, en una floresta, si no hay hombres todavía, lo oiría a dios, es la misma hipótesis, de, san pablo, en dios somos, en dios vivimos, en dios oímos, en dios, nos movemos, David Hume, el, el más grande, de los filósofos, ingleses, según esto, al principio, trató de oponerse, al, 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 al platonismo, de, del, lo que, y, inicia su, libro, diciendo, vamos a liberar, a la palabra, idea del perverso, uso que hizo de ella, el señor lo que, aplicándola a todas, nuestras percepciones, pero, acaba siendo un fanático, de la teoría de lo que, y, incluso, se lamenta, estoy, pensando cosas, sobre la teoría, la nueva filosofía, dice él, este, y sin embargo, salgo afuera, y hablo con los demás, y no me entiende nadie, eh, que hago, dejo de pensar, sobre esto, no, eso sería demasiado crudo, el pueblo, es demasiado, o, basto, demasiado, eh, incapaz, y dice también, espacio y tiempo, no son cosas que existan de facto, son modos de percibir del sujeto, el espacio, es la manera de percibir la coexistencia, el ordenamiento de los objetos percibidos, y el tiempo, la manera de percibir las impresiones de todo tipo, ordenándolas dentro de una sucesión, una sucesión impuesta por la mente, entonces, llega un sujeto, que es famoso, y no sé por qué, primero, porque es, eh, discípulo de Hume, dice, Hume me despertó, de mi largo sueño dogmático, pero él es aristotélico, él reniega contra Platón, y, y cómo es posible, que sea aristotélico, si, eh, él también acepta, las teorías de Hume, pero las toma de Hume, dice, tiempo y espacio, no son realidades, que existan por sí mismas, son producto de cómo la mente organiza los tratos sensoriales, no podemos hablar de ellos, más que desde el punto de vista de un hombre, sin una mente que los perciba, ellos no son nada, cómo puede haber tomado, eso de Hume, si Hume era, loquiano, o sea, platónico, y sin embargo, Aristóteles tomaba el mundo como hecho, Aristóteles era más bien, Einsteiniano, y Newtoniano, pero hace una síntesis curiosa, que, que ni él mismo se entiende, eso de que, ni él mismo se entiende, no es un mero chiste, él era así, se cuenta, a cierto día, que le manda un escrito al amanuense, y el impresor tiene problemas, para entender, lo que dice, porque no, no tiene ningún sentido, entonces, el amanuense va con, con Kant, y Kant lee lo que, él mismo escribió, y luego dice, no, cuando lo escribí, le entendí, tenía algún sentido, yo ahorita no le entiendo, ni siquiera, para lo que dice, pero no se, no les importe, ustedes pónganlo así, ya alguien le entenderá, o sea, él era Dios, es como Einstein, todas mis ecuaciones, están ahí, porque, están dictadas por Dios, hay cosas que ni entiendo, pero Dios, si las entiende, entonces, ustedes escriban así, la filosofía de Kant, es una filosofía, de porquería, y luego, antes de llegar a Bergson, Schopenhauer dice, es la mente del percipiente, la que crea, el mundo percibido, este es Bergson, vean su razonamiento, contundente, ante un péndulo, que va abatiendo, una sucesión de oscilaciones, una conciencia, que fuera puro presente, o sea, si el ahora existiera, percibiría, una inmovilidad, una sola posición, del péndulo, pero ya que nuestra conciencia, detecta el movimiento, o sea, la percepción, es lo que él llama conciencia, eso indica, que nuestra conciencia, no puede estar, en el presente, la conciencia, o sea, la percepción, porque los animales, no tienen conciencia, y sin embargo, tienen percepción, y nosotros, nada más, tenemos percepciones, engarzadas, por medio del lenguaje, están, en el pasado, para hacerle las cosas, un poco menos complicadas, o a lo mejor, más complicadas, veamos, otro filósofo, Nagarjuna, filósofo hindú, del siglo II, la experiencia, afirma la realidad, del movimiento, pero sin el movimiento, anterior o futuro, el movimiento, es incomprensible, por ejemplo, en el trayecto, recorrido por un móvil, en el trayecto, ya recorrido, pasado, hay movimiento, el móvil, no, en el trayecto futuro, aún por recorrer, hay movimiento, no, el movimiento, solo puede entonces, ser presente, pues el movimiento, presente, es contradictorio, porque no implica los momentos, que el movimiento implica, el movimiento, si es, es movimiento presente, y el móvil no está, sino en el trayecto, que actualmente recorre, pero ahí es inmóvil, todas esas deducciones, lo que las hace, y dice, las series infinitas, son absurdas, se acabó, vamos a revisar, ese ensayo, sobre los datos inmediatos, de la conciencia, que tanto admiró, admiró, William James, es una cosa extraña, que, Berson, que murió en 1941, hizo este ensayo, en 1889, y después, ya no volvió, a modificarlo, no sabemos, cómo interpretar eso, o, se lo copió a alguien, o se basó, en alguna idea, pero, esa idea, ya no prosperó, recordemos, cómo empieza, este, cuando vemos, una sucesión, del péndulo, ya que la hora, no existe, en el espacio, hay un solo punto, del péndulo, y el movimiento, lo percibimos dentro, es lo mismo, que dice San Agustín, este, donde, puedo percibir, un movimiento, si, el ahora, no dura nada, pues, en la eternidad, que constituye, los tres tiempos, pasados, presentes, y futuros, sin sella, ni pasada, ni presente, ni futura, y también, es lo que decía, Nagarjuna, donde, vamos a percibir, el movimiento, porque, en el presente, no hay, los tres, aspectos, del movimiento, que caracteriza, que definen, el movimiento, o sea, el futuro, el presente, y el pasado, así que, el movimiento, tiene que ser, una síntesis mental, no hay otra parte, donde se efectúe, el movimiento, más que, en la mente, y, el mismo, que dice, Parménides, el cambio, hay, en una parte, donde se efectúan, los cambios, y una parte, donde, no se efectúan, los cambios, entonces, los cambios, se efectúan, en la ausia, pero, aquí tenemos, un pleito, con la ausia, ahí, no hay, nada, que se mueva, el movimiento, se efectúa, en el, eidos, es la percepción, la que se efectúa, en el, eidos, en la ausia, más bien, Parménides, dice, que ahí, si, el área, de mantenimientos, y cambios, pero la percepción, se efectúan, en el, eidos, entonces, dice, este, Bergson, fuera de mí, en el espacio, no hay más que una única posición, de la aguja del péndulo, puesto que, las oscilaciones pasadas, no queda nada, dentro de mí, se realiza un proceso, de reorganización, o de penetración mutua, de los hechos de conciencia, que es la duración verdadera, es porque, yo duro de esta manera, por lo que represento, las oscilaciones pasadas, del péndulo, al mismo tiempo, que percibo, la oscilación actual, gracias al recuerdo, que nuestra conciencia, ha organizado su conjunto, es como se conservan, y luego se alinean, las oscilaciones, se verá, que las sucesivas, posiciones del móvil, ocupan efectivamente, espacio, pero que la operación, por la cual pasa, de una posición, a otra operación, que ocupa duración, y no tiene realidad, más que para un espectador, consciente, escapa al espacio, el movimiento, en cuanto a tránsito, de un punto a otro, es una síntesis mental, un proceso psíquico, y por tanto, inextenso, si la conciencia, percibe algo distinto, de que posiciones inmóviles, es que recuerda, sucesivas posiciones, y hace síntesis, de ellas, podemos suponer, la infinita, divisibilidad, del espacio, y el tiempo medible, pero podemos suponer, eso, al acto mismo, de la percepción, parémonos aquí, y ahora, en el libro, materia y memoria, publicado, siete años después, en 1896, solamente, hay dos grabados, este es uno, ligeramente modificado, lo que está pintado, en azul, lo puse yo, es la duración, o sea, A, B, duración, todas las memorias, posibles, engarzadas, ese, es el punto de contacto, de la duración, que es la memoria, la que representa, el espíritu mismo, con el universo material, representado, por el plano P, móvil, recordemos, que Bergson decía, que la memoria, es lo inmóvil, dentro de lo móvil, el plano P, se mueve, y el punto S, es donde la duración, toca el tiempo, aparentemente, hay una contradicción, entre lo que dije, del Parmenes, de que hay una parte, donde ocurren los cambios, que es el, la ósea, y, que, sin embargo, el movimiento, lo captamos, en el pasado, en el Eidos, o sea, la percepción, se da en el Eidos, pero, tratar de, explicar, algo, que me lo han dejado, a mí todo solo, no está tan fácil, pero, esta, es un diagrama, que aparece en mi libro, la naturaleza, en el tiempo, del año, 2005, miren, hacia atrás, están las copias, una, dos y tres, varias copias, hacia atrás, está, de cada copia, la, duración, pasado, ahora, la interacción, es, el, exigenes, el aquí, y el ahora, la interacción, hace que, algo, que está inmóvil, o sea, inmóvil, en el, en el, 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 el presente, es inmóvil, o sea, el que es móvil, lo fabrica, la mente, pero el móvil, en el presente, es móvil, es inmóvil, ¿por qué? porque ahí, este, no ocurre, cambio alguno, es presente, pero el cambio ocurre, cuando el aquí y ahora, avanza, y la interacción ocurre, o sea, no creo que sea incompatible decir, lo que, poner, lo que dice Parménides, de que, ahí, en la ósea, ocurren los cambios, y que, ocurren los cambios, y también, lo que dice Nagarjuna, que en el presente, todo es inmóvil, porque inmóvil es, aquí y ahora, presente, pero como hay interacción, ahí, hay cambios, cambios aparentes, de faz mata, y esos cambios, van a ser, la lucha, por la sobrevivencia, para poder reponer, las pérdidas, del uno, este esquema, de lo que, lo hemos presentado, muchas veces, es, las ideas, hay dos tipos de ideas, simples, y complejas, ahora, las simples, se dividen, en, reales, o sea, que existen, en el mundo, y fantásticas, que son provocadas, por el habla, son operaciones mentales, simples, capaces, de equivaler, a una percepción, si equivalen, a una percepción, entonces, son, indivisibles, porque, porque son, percepciones, e incluso, un castillo, de memoria, fabricado, con puras ideas, fantásticas, es, indeleble, indivisible, sin embargo, las ideas complejas, si son, divisibles, es lo que, dice, Mario Pei, el, la unidad, del habla, no es, la palabra, sino, la frase, la oración, que es, la que lleva, un concepto, en la desintegración, de la memoria, que dan, las patologías, mentales, este, lo que se, disgregan, son las ideas, complejas, los que están, las cosas, que están fuera, de los, programas, automáticos, los programas, automáticos, interjecciones, cosas demasiado, emocionales, esos, se pasan, a, a, al habla, a, al habla automática, y, y se convierten, también, en, indestructibles, bueno, a, esta, diapositiva, ya la habíamos presentado, antes, es, acerca, de, el EIROS, a la izquierda, y la AUSEA, a la derecha, en la AUSEA, están, las series infinitas, espacio y tiempo, para, para lo que, ahora, para Bergson, esas son, eh, puro espacio, puro espacio, y el punto, donde está el tiempo, es, el punto S, que es, el examen, entonces, del otro lado, ah, están las series, finitas, y dice, eh, Bergson, eh, no podemos, dividir, la percepción, percepción, porque la percepción, es una interpretación, holística, y se guarda, como interpretación, y, es, indivisible, lo mismo, dice, eh, lo que, y lo mismo, dice, Jung, entonces, ahora, si, recordemos, el, el experimento, de la doble ranura, estamos poniendo, un observador, cualquiera, que sea la naturaleza, el observador, eh, en el punto S, de Bergson, y, de tal manera, que no, eso, es obvio, que no podemos medir, un, un, una, un, un proceso, al mismo tiempo, que otro proceso, puesto, que no podemos, dividir la observación, no sé, si me entienden, al lado, izquierdo, está, la percepción, que es, indivisible, entonces, si la percepción, es indivisible, no podemos, realizar, más que, una observación, una percepción, al mismo tiempo, y no las dos, a la vez, este, experimento, de la doble ranura, ya lo hemos mencionado, se hace pasar, un haz de luz, en el 1801, Thomas Jung, pasó un haz de luz, y luego, a través, ese haz de luz, que pasa, por una sola rendijita, se divide, se hace pasar, por una doble rendija, y entonces, se ve un patrón, de interferencia, lo cual, demostraba, en los tiempos de Jung, que la luz, era una onda, aquí, con una onda, en el agua, se ve, gráficamente, como ocurre eso, cuando pasa, a la onda, a través, de dos rendijas, entonces, hay dos, emisiones, una, cada cuadra, a partir, de la, cada rendija, dos ondas, y hay puntos, donde la onda, se, se, sobrelapa, y se refuerza, y hay puntos, donde se oponen, las ondas, y se anula, eso da, el patrón, de interferencia, la modificación, del experimento, es que Taylor, en 1906, hizo un, aparato, capaz de, producir, un solo, cuanto de luz, ya se conocía, desde Planck, anteriormente, de que la luz, consistía, en un grupo, tenía, capacidad, corpuscular, a la vez, que ondolatoria, entonces, ese fenómeno, ya permitía, emitir, un solo, cuantum, de luz, así que, en 1920, Bohr, diseñó, este cañón, de fotones, lanza, uno, a la vez, para el mismo, experimento, de, la doble, rejilla, que se obtuvo, con, la, ahora, la sofisticación, del cañón, de fotones, lo mismo, el patrón, de interferencia, parecía, con el cañón, a pesar, de que ahora, se estaban enviando, un fotón, por, por vez, o sea, el patrón, de interferencia, no podía, existir, si, si el fotón, fuera realmente, una, una, partícula, porque, la partícula, tendría que, pasar por un solo lado, y, y no por los dos, a la vez, entonces, tuvo que, decantarse, la teoría, en que, la luz, era a la vez, onda, y partícula, la novedad, de Bohr, es, que, agregaba, un detector, a una, de las rejillas, ahora, si hay un observador, el fotón, se comporta, como partícula, miren, en el pizarrón, en lugar de ver, el patrón, de interferencia, que sería causado, por ondas, lo que vemos, son, golpecitos, golpecitos, de, el cañón, de fotones, lanzados, y que pasan, por una ranura, y que pasan, o pasan, por la otra ranura, o sea, si hay un observador, no entiendo, bien, el experimento, y no es mi campo, simplemente, me baso, en lo que dice, la mayoría, de los analistas, de la mecánica, cuántica, entonces, si hay un observador, el fotón, se comporta, como partícula, dicen ellos, y, la imagen, que se dibuja, ya no es una imagen, de patrón, de interferencia, sino, una, golpes, de la partícula, de muchas partículas, que estadísticamente, se van alineando, a lo largo, de dos filas, esta, es una, exposición, de Eisenberg, del principio, de incertidumbre, en los experimentos, de la doble ranura, el camino, al electrón, se convierte, en existente, o sea, se determina, solamente, cuando es observado, después, de que el principio, de incertidumbre, fue, expuesto, en 1925, por Eisenberg, Bohr, Bohr, se lanzó, a presentar, su trabajo, le llamó, principio, de complementaridad, agregándolo, al de incertidumbre, esta, es una, expresión, de Bohr, cada vez, que medimos, la posición, de un electrón, el aparato, y el electrón, empiezan, a interactuar, entre ellos, de una manera, incontrolable, así que, no podemos medir, la posición, y el momentum, del electrón, al mismo tiempo, es como, si el aparato, de observación, perturbara, al electrón, esta, es otra frase, de Bohr, no me queda, más que citar, frases, porque, yo no soy, matemático, dice, en la mecánica, cuántica, las partes, de los mecanismos, con los que, observamos, o medimos, a los electrones, deberían tomarse, como formando, parte, de los electrones, mismos, cuando, yo doy, una opinión, yo lo doy, en base a mi teoría, vean lo que dice, Richard Feynman, no saber matemáticas, es una limitación, severa, para entender, al mundo, ahora, nosotros, sabemos, que, el hablar, es, el pensar, y la matemática, es lo mismo, que hablar, es escribir, pero no quiere decir, que lo que se habla, sea verdadero, y tampoco quiere decir, que la matemática, sea verdadera, en sus, conclusiones, el hecho, de que no podamos, juzgarla, no nos priva, de hacer, una opinión, válida, acerca, de, de, lo que está pasando, este, es otra vez, el principio, de, 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 complementaridad, en palabras de Bohr, en la mecánica, cuántica, no hay una separación, clara, entre la conducta, de los objetos, atómicos, y la interacción, de esos objetos, con los instrumentos, de medida, que nos sirven, para definir, las condiciones, bajo las cuales, tales objetos, aparecen, es como si, un electrón, supiera, dónde y cómo, lo vamos a buscar, para aparecer, así, allí, al final, todos los experimentos, fracasan, en brindar, una imagen clásica, y objetiva, de la partícula, este es el, principio, de dualidad, de, ambos, Bohr, y Eisenberg, todo elemento cuántico, fotón, electrón, neutrón, según, que se le observe o no, se muestra como partícula, o como onda, si se le observa, es partícula, si no, es onda, pero no como las dos, a la vez, aunque la figura, es ambas, al mismo tiempo, y una única entidad cuántica, puede comportarse, como partícula, o como onda, pero nunca, simultáneamente, como ambas, una fuerte manifestación, hacia una naturaleza, coincide con una débil manifestación, de su otra naturaleza, el principal teórico, de la mecánica cuántica, Niels Bohr, dice, el objeto atómico, no posee ningún estado, separado, del que manifiesta, por medio de la observación, porque el aparato de medida, establece las condiciones, bajo las cuales, cobra sentido ese estado, hay cosas, que no son visualizables, ni imaginables, y es entonces, que una medición, haga captar, parte de su esencia, si nos fijamos, este, es el observador, el que crea, el mundo observable, con aparato de medida, o sin aparato de medida, el aparato de medida, no es más que una extensión, del observador, para poder hacer coherentes, todas sus observaciones, dice Bohr, dice, necesitamos una teoría cuántica, y para tener una teoría cuántica, creíble, necesitaríamos limitar, la aplicación, de los conceptos, usuales del espacio, y el tiempo, sobre los objetos atómicos, y en consecuencia, eso nos llevaría, a hacer una revisión, radical de nuestra actitud, al problema, en la realidad física, porque si algo, se le niega, a los átomos, que son los elementos, de la materia, la realidad completa, también es afectada, en, como Italia, en una conferencia, en 1927, Bohr, y Eisenberg, hicieron, una, exposición, que, va a ser llamada, primero, declaración de como, y luego, después, en honor del laboratorio, donde trabajaba, Bohr y Eisenberg, Copenhagen, va a ser llamada, declaración de Copenhagen, dice, el mundo, no es tal y como, nos parece, si en la microescala, la realidad, es indescriptible, en la macroescala, de la vida diaria, la cosa, no puede ser, muy distinta, las solidades, que vemos, en los objetos externos, a nosotros, es tan solo, una apariencia, esa realidad, externa, es ilusoria, y no es reconciliable, con las antagónicas, realidades, que podemos ver, en el reino, del átomo, también, en ese año, y tratando, de oponerse, a las declaraciones, de los otros, mecánicos cuánticos, los creadores, escribió, la mecánica cuántica, se está ciertamente, imponiendo, pero una voz interna, me dice, que no explica, todavía, toda la realidad, la teoría, aclara muchas cosas, pero no nos dice, nada, acerca del secreto, de la creación, ya en 1927, Einstein, estaba tratando, de pegarse, al concepto, del esmaitre, que fue hecho, en ese año, acerca de un huevo, cósmico, que estalló, y en 1931, se va a unir, al concepto, del Big Bang, dice Einstein, lo que a mí, me interesa, es saber, si Dios, tuvo alguna elección, cuando creó, el universo, es obvio, que la explicación, que buscaba, Einstein, era teológica, él no era un científico, él era un religioso, un místico, entonces, en 1935, aparece un artículo, en Princeton, de Einstein, Podolsky, Rosen, judíos todos, colaboradores de él, Podolsky, es el que escribe, porque Einstein, no hablaba bien inglés, y se llama, puede la descripción, de la realidad, de la mecánica cuántica, se considera, una teoría física completa, conclusión, no, porque no nos dice, nada, acerca del momento, de la creación, esa va a terminar, siendo llamada, interpretación, Princeton, de la realidad, la interpretación, Copenhagen, dice, materia, espacio, y tiempo, no son reales, per se, el observador, juega un papel, en su génesis, están siguiendo, la filosofía, están concluyendo, lo mismo, que la filosofía, aunque ellos, no se den cuenta, ellos más bien, atribuían, todo eso, a alguna creencia, hinduista, mientras que, la Princeton dice, la materia, el espacio, y el tiempo, son reales, per se, el observador, no juega ningún papel, en ello, aquí, se están, enfrentando, otra vez, la filosofía, con la religión, como cuando, en la academia, se enfrentó, la filosofía, contra la metafísica, de Aristóteles, por un lado, Einstein, a la izquierda, que se adhiere, a la maitre, con la teoría, del Big Bang, el espacio, y el tiempo, no tiene por qué, ser explicados, puesto que, se crearon, en un momento, de creación, y, que es opuesto, a la filosofía, porque la filosofía, dice, nada, se crean, y destruye, entonces, una teoría, creacionista, el Big Bang, no puede ser, una teoría, filosófica, ambas son, opuestas, así, que ya, para 1935, tenemos, dos interpretaciones, de la realidad, la Copenhagen, que dice, que el mundo, que vemos, no es así, como lo vemos, ni está, ahí afuera, y la Princeton, encabezada, por Einstein, el mundo, que vemos, es real, Dios, es perfecto, y en él, no cabe, ningún asomo, de maldad, así, que él, no puede, querer, engañarnos, cuál, que en ustedes, que va a ganar, ante el consenso, cuál, de las dos, interpretaciones, es la, que prevalece, actualmente, pues, la del consenso, de que el mundo, es real, dice, la Wikipedia, no existe, una exposición, completa, de la llamada, interpretación, Copenhagen, ya que fue desarrollada, por un grupo, de científicos, al inicio del siglo XX, ya sé, que la Wikipedia, no es, una referencia, convencional, sin embargo, la Wikipedia, se encarga, de búsquedas, y si hubiera, una exposición, completa, de la llamada, interpretación, Copenhagen, seguro, que lo hubiera, encontrado, entonces, no la encontraron, nada más, le faltó decir, a la Wikipedia, que no fue continuada, y que se acabó, en cuanto, ellos se murieron, pero hay cosas, que de la mecánica cuántica, que eran ciertas, cuando Bohr, las declaró, y que sin cierto, ahora, y sin embargo, no pueden ser explicadas, por la física clásica, una de ellas, es el principio, de ubicuidad, dos partículas, originadas, por un evento único, están relacionadas, entre sí, sin importar, la distancia, que puedas separarlas, están entrelazadas, sobre todo, las dos teorías, chocan, en una predicción, que hace la, la mecánica cuántica, que la interpretación, Prisselton, no puede, aceptar, es el entrelazamiento, o sea, el entrelazamiento, supone, que dos, partículas, que hayan estado, alguna vez, en contacto, siguen en contacto, siempre, aunque mandemos, una partícula, al fondo, del espacio, y la otra, la dejemos en la tierra, dice, la interpretación, Copenhagen, si el espacio, y el tiempo, no existen, entonces, dos partículas, que hayan estado, en contacto, alguna vez, quedan conectadas, mientras, que la interpretación, Prisselton, sobre todo, para oponerse al entrelazamiento, dice, la mecánica cuántica, es una teoría completa, se puede demostrar, que las correlaciones, predichas, por ellas, son inconsistentes, con el principio, de realismo local, nada más, que dice, el principio, de realismo local, dice, que cada partícula, debe tener, un estado, bien definido, sin que sea necesario, hacer referencia, a otros sistemas, distantes, o sea, se puede demostrar, que, que, que las predicciones, de ella, son inconsistentes, con una, regla, que nosotros, inventamos, o sea, estamos tratando, de supeditar, los hechos, porque, por lo visto, el entrelazamiento, es un hecho, a nuestros principios, que nosotros, hacemos, y, y que ya, creemos, que con eso, demostramos, que la, si yo digo, que esa cosa, no es, eso ya se puede, tomar como un, hecho, y, la predicción, de otra teoría, que se vaya, al diablo, a ese principio, de realismo local, postulado, por Einstein, en el 1935, se le ha agregado, el principio, la de coherencia, cuántica, que dice, el mundo macroscópico, es distinto, del mundo microscópico, la coherencia, cuántica, o sea, el entrelazamiento, tiene un límite, más allá del cual, el entrelazamiento, ya no vale, eso es tratando, de mantener, el mundo familiar, para nosotros, no existe, ninguna prueba, de que el entrelazamiento, tenga un límite, cuando, Einstein, oyó hablar, a Bohr, de las pruebas, que se tenían, para el entrelazamiento, hizo todo lo posible, para demostrar, que era una vista errónea, que estaba equivocada, que eso, burlaba, todos los principios, de la física clásica, las energías convencionales, o sea, las energías aceptadas, y, le llamó, a esa, al entrelazamiento, acción, espeluznante, a distancia, spooky, fantasmal, acción, fantasmal, a distancia, para él, ya era, era meterse, en metafísicas, el mundo, es tal cual, nos parece, porque, pues Dios, lo creó así, Nick Herbert, un adepto, a, al principio, de coherencia cuántica, y a los principios, de la, de Einstein, dice, las interacciones, no locales, de existir, serían una especie, de vudú, de la física, yo creo que aquí, él trató de decir, tabú, el tabú, es un campo prohibido, de la física, en el que una partícula, influye, en la otra, no a través, de una fuerza, de campo convencional, o sea, de las fuerzas, aceptadas, sino simplemente, porque se han tocado, alguna vez, en el pasado distante, pese a que este fenómeno, se ha observado, en laboratorio, repetidas veces, entre los electrones, de los bloques, de la materia, existe, cierta reductancia, a darle importancia, a este hecho, en nuestra vida diaria, esta transcurre, sin tropiezos, sin detenernos, a pensar, lo que implica, que toda partícula, que esté conectada, con todo lo que ha estado, en contacto, bueno, es una visión, muy miope, o sea, si vemos, una fuerza, actuar, en el electrón, tenemos que, trasladar, esa fuerza, o ese principio, a la vida diaria, si nuestra vida diaria, transcurre, sin tropiezos, no es porque, hayamos demostrado, que esa fuerza, no actúa, sino que somos tan burros, que no podemos verla, supongamos, que el spin, del electrón, es un par, o sea, es como un imán, que tiene, norte, y sur, por lo positivo, por lo negativo, entonces, si determinamos, el spin, de un electrón, su pareja, queda, o, determinada, como lo opuesto, dice, el spin, del electrón, se determina, midiéndolo, pero una vez medido, el otro electrón, se queda ya fijado, en su propio spin, sin importar, la distancia, la conclusión, más elemental, más firme, de, Bohr, es que, la física clásica, es solo un dogma, de fe, dice, la física clásica, descansa, en idealizaciones, aquí ya, sin él darse cuenta, se está juntando, con la academia, que, dice que, el mundo no está ahí, y no es como lo vemos, pero hay que ver, detrás de las apariencias, y se está juntando también, aunque, lo que nunca lo dijo, en, en, en el hecho, de que, la, el tiempo, de Newton, era una idealización, dice, Bohr, simplemente, supone, que el mundo físico, es tal, y como nos parece a nosotros, porque, porque Dios lo hizo, y que posee, esas cualidades, que le observamos, por sí mismo, como si todo ello, fuese independiente, del observador, pero esa es una visión, demasiado sencilla, que se está peleando, con la realidad, observable, desde tiempos, de la academia, la academia, basada, en, las tradiciones, que recolectó, decía, el mundo, que vemos, es solo una ilusión, de los sentidos, la cárcel, le llamaban ellos, pero la razón, puede investigarlo, fue una cosa, apasionante, ver que la lógica, podía penetrar, en ese mundo, que estaba, fuera, de nuestra observación, mientras que, el liceo, se apegó, a las verdades, de perogrullo, las verdades, de la masa, el mundo, que vemos, es real, las cosas, podrán ser, no tal y cual, las vemos, pero la ciencia, se ajusta, a lo demostrable, ese es el problema, del liceo, cuando tratamos, de probar, algo, forzamos, las pruebas, a que lo prueben, y no, vemos, nada más allá, de la teoría, así que, creo yo, la interpretación, Copenhagen, puede ser, asimilada, a la filosofía, que desde hace, mucho tiempo, dice, el mundo que vemos, no existe, pero por medio, de la razón, podemos mirar, lo que hay, detrás de las apariencias, mientras que, la física clásica, posee lo clásico, el mundo es real, es lo que la masa cree, el observador, no es nada, es solo un mero espectador, de un mundo real, por sí mismo, ahora, vamos a tratar, de explicar, el experimento, de la doble ranura, y los demás, cosas descubiertas, por la, Bohr y Eisenberg, en base a la filosofía, porque si no, estamos dejando, un hueco, en donde, hay una, separación clara, entre los hechos, y la teoría, o sea, los hechos, son los de la mecánica cuántica, son hechos, pero la teoría, pues es la, es la física clásica, que no puede explicar, a la mecánica cuántica, entonces tenemos un, un brinco, que está siendo ocupado, por metafísicos, está la metafísica cuántica, voy a citar, nada más, uno de los metafísicos, cuánticos, dice, toda cantidad cuántica, tiene potencialidades dobles, que se convierten, en algo existente, sólo cuando son observadas, el material subatómico, es onda, si no es observado, y si es observado, se convierte, en particular, tenemos poderes, de los que no, nos hemos dado cuenta, creamos la realidad, al observarla, antes de iniciar, la explicación, voy a pasar, un argumento, contra las teorías, del uno y lo múltiple, que fue propuesto, por Aristóteles, lo paso, porque no lo había pasado, antes, es hacer que, la duplicación, en la metafísica, dice, es absurdo, que una naturaleza única, sea la causa, de todos los seres, según esto, es imposible, que la esencia, se separa, de aquello que es esencia, y en todas las ideas, que son esencia, de las cosas, no pueden estar separadas, de ellas, así que la misma cosa, será a la vez, modelo y copia, perfecto, así habrá tantas ideas, como hay seres sensibles, y quedaría duplicado, el número de seres, por supuesto, no es cierto, el modelo y la copia, son uno, el modelo, es una unidad, por participación, la primera, regla de participación, del parmenes, dice, el modelo y la copia, ya que participan, son idénticos, son uno, y la misma cosa, la diferencia, es que el modelo, es único, y la copia, es múltiple, entonces, no se duplica, ni multiplica, el número de seres, el modelo, es único, y se puede propagar, en toda infinidad, de las copias, el modelo todo entero, está en cada una, de las múltiples cosas, siendo el uno, el modelo que es uno, se divide en partes, mas sin embargo, sigue siendo uno, etcétera, otra duda de Aristóteles, es, admitir la existencia, de las esencias, no explica el movimiento, este implica, duración y extensión, y como se obtiene, eso de seres, que no la poseen, las esencias, serían más bien, causa de inercia, e inmovilidad, es cierto, eso, como causa, de los cambios, de los movimientos, no explica nada, estas explicaciones, son sólo frases huecas, carentes de sentido, ya hemos tratado, de explicar, esa aparente desaveniencia, entre decir, que en el Eidos, todo es inmóvil, y sin embargo, en la Ousia, aunque no existe, es donde hay cambios, y que a la vez, ahí, el péndulo, es inmóvil, hemos tratado, hemos tratado, de explicarlo, diciendo, que es inmóvil, en el ahora, en el punto exacto, del examen, pero que el avance, e interacción, entre las copias, es lo que causa, la interacción, y los cambios, los cambios, son para que, los organismos, puedan reponer, lo que perdieron, al estar, en la lucha, por la supervivencia, Platón, en el Fedón, o del alma, dice, hay dos tipos, de existencias, la una, es visible, la otra, invisible, la visible, ocurren, cambios, pero en el, examen, en el, ahora estricto, que no existe, ahí, hay inmovilidad, pero en el resto, en el avance, del examen, ahí está la movilidad, en la visible, ocurren los cambios, mientras que la invisible, todo es sin cambio, cuando el alma, es arrastrada, por los sentidos, del cuerpo, allí, permanece, allí, percibe lo cambiante, pero el pensar, se retrae, al remanso, del mundo invisible, y ahí, puede reposar, quieta, no crean, que como Kant, escribe uno, las cosas, y ahí se va, vámonos, lo que dije, dije, y no, no entiendo ahora, lo que quise decir, pero, ustedes pónganlo, al cabo, todo es un dogma, todos me lo van a creer, no, este pleito, del examen, viene, con Aristóteles, que no lo entendió, este, pero si es cierto, en el examen, todo está fijo, entonces, también en el Parménides, viene, y eso, que el Parménides, no es Aristóteles, dice Parménides, dudando, que hay un tiempo, en que toma parte, de la existencia, un tiempo que participa, y otro tiempo, en que no participa, un tiempo, en el que toma, al ser, la existencia, y uno en el que, se deshace de él, un momento, en que lo atrapa, y otro en que lo suelta, el interlocutor, no entiende nada, y cuando llega a ser uno, deja de ser múltiple, y si llega a ser múltiple, deja de ser uno, solo eso explica, el cambio, pero, aquí está, en verdad, existe esa cosa extraña, en donde se produce el cambio, que cosa extraña, el instante, o sea, Exile, ellos también dudaron, de que pasaba ahí, porque en el Exile, la cosa está fija, y sin embargo, es el movimiento, es el que, del Exile, es el que produce el movimiento, en la Osea, el cambio, este es un tema, capital, el mundo real, está en el Eidos, la percepción, se da en el Eidos, afuera, en la Osea, no hay nada, y sin embargo, allí es donde los, unos, se copian, y se reproducen, para poder, recomponer, lo que, han perdido, en la complicación, entonces, es importante, darnos cuenta, en donde quedaría, el movimiento, es obvio, que queda de parte, el Eidos, porque, en la, en el, en el tiempo, en el Exile, es, hay una inmovilidad, entonces, esta es una, exposición, más, amplia, del, del párrafo, del Parmenides, donde menciona, que el instante, es algo extraño, dice, porque no cambia, ni cuando está en reposo, ni cuando se mueve, ni cuando está en el tiempo, acuérdense, en Agarjuna, como pasa algo, que está, en movimiento, a pararse, a reposo, y como pasa algo, que está en reposo, a estar en movimiento, entonces, ahí hay un problema, dice, ni cuando está en el tiempo, o sea, Exile, ahí, en el Exile, el péndulo, tiene una posición fija, ¿hay acaso, esa cosa extraña, en la que estaría, en el momento, que cambia, que cosa extraña, en el instante, pues, en el instante, o sea, Exile, parece significar, algo, tal, que de él, proviene el cambio, y se va, hacia uno, u otro estado, hacia el Eidos, o, hacia la Osea, porque no hay cambio, desde el reposo, que está en reposo, ni desde el movimiento, mientras se mueve, esa extraña naturaleza, en el instante, se acomoda, entre el movimiento, y el reposo, no estando, en ningún, tiempo, pero hacia él, y desde él, lo que se mueve, cambia, para pasar, a estar en reposo, y lo que está en reposo, cambia, para moverse, o sea, el Exile, es inmóvil, pero avanza, hacia moverse, y el Exile, es inmóvil, y también avanza, hacia la duración, hacia el Eidos, así parece, también lo uno, sin duda, si está en reposo, y se mueve, tendrá que cambiar, de uno a otro, pues solo de ese modo, podrá realizar ambos estados, pero al cambiar, cambia en el instante, y en el momento, en que cambia, no podrá hallarse, en ningún tiempo, ni podrá moverse, ni podrá estar en reposo, ven, en el Exile, hay inmovilidad, no en efecto, pasará lo mismo, con los otros estados, cuando el uno, pasa a ser múltiple, habrá un instante, en que no, es ni lo uno, ni lo otro, no crean, que el Parmenides, no tiene sus dudas, todavía no definen, exactamente, el Exile, vean, nomás, para rematar, pero cuando, estando en movimiento, entra en reposo, cuando estando en reposo, pasa a moverse, es del todo necesario, que no esté, en un único tiempo, o sea, algo pasa, en el Exile, en el Exile, todo es inmóvil, pero, de un lado, ya no se mueve, y de un lado, sí se mueve, ¿cómo? estando primero en reposo, moverse después, y estando primero en movimiento, estar después en reposo, son afecciones, que no podía tener, sin cambiar, cambian el Exile, así es, pero no hay ningún tiempo, en el cual pueda moverse, y simultáneamente, estar en reposo, no, no lo hay, y nomás imagínese, de aquí, es donde va a ver, está la explicación nuestra, para por qué no se pueden tomar, dos mediciones al mismo tiempo, o medimos el momentum, o modemos el spin, pero no podemos estar, en dos cosas, este, simultáneamente, pero tampoco cambia, sin cambiar, no es creíble, ¿cuándo cambia entonces? ya lo dije, la única explicación, de que, en el Exile, o sea, el ahora, aquí y ahora, cambie, sin, sin, sin tener que pasar, de lo inmóvil, de un lado, al movimiento, o sea, entre lo móvil, y lo inmóvil, es que, el que camine, sea, el Exile, si el Exile camina, se puede mantener, la premisa, de que, ahí es inmóvil, pero, a la vez, ahí, empieza el cambio, la explicación, al, el, efecto, de la doble ranura, está en el Parménides, esto ya lo hemos pasado, dice, el Ex, es participación, del Uno en tiempo presente, así como el Era, lo es del Uno en tiempo pasado, y será, es la participación, del Uno en tiempo futuro, pero, al avanzar de un antes, a un después, no podrá saltarse el ahora, pero, en el ahora, se mantiene en contacto, con sus otros momentos, tanto el Era, como el Será, ya que el sigue siendo, una unidad, con el mismo, así que el Uno, que es, es a la vez, más viejo, y más joven, que el mismo, cuando el es, porque el Uno, para no contradecir, su propia naturaleza de unidad, se originará simultáneamente, de principio a fil, y todos sus tiempos, se creerán simultáneamente, en él, este dibujo, ya también fue presentado, y explica lo anterior, o sea, el Uno, que es, está en medio, la cosa que es, es cuando el Uno, se frota en el Ex, es, este, participa de su naturaleza, con sus demás tiempos, participa el Uno, que es, con una misma cosa, cuando uno es, y una misma cosa, cuando ya fue, porque el observador, modifica la observación, porque el observador, es el Uno, es la mente, es el modelo, entonces, el modelo, no se puede disgregar, el modelo, en la, en el Eidos, y la OSEA, por participación, son lo mismo, entonces, el modelo, está actuando, no se puede separar, el, el ahora, no puede separar, el antes, ni el después, son, una cosa, pegado, así que tenemos, este es el resultado, donde antes decía, la misma cosa, cuando a uno, es, ahora vamos a hacer, una medición, y estamos preparando, el aparato de medida, para hacer la observación, y luego durante, el es, la misma cosa, cuando es, estamos midiendo, lo que queremos medir, con el aparato de medida, y luego, en la misma cosa, que ya fue, ahora estamos poniendo, leyendo el resultado, de la medición, del aparato de medida, o sea, ya habíamos dicho, que la percepción, es indivisible, y no puede, separarse, porque es una percepción, entonces, si la percepción, es indivisible, no se pueden medir, a la vez, las dos propiedades, del electrón, que son medibles, el momento, y, el, el, el spin, o sea, todo lo que podamos medir, tenemos que prepararlo, en el pasado, a medirlo, en el presente, y leerlo, en el pasado, en el pasado, o sea, en el, en el, en el futuro, que, que todas son partes, del ser, por eso, el aparato de medida, afecta, la, la observación, porque estamos, el perceptor, es el uno, vamos a, a tratar de explicar esto, por otro lado, es lo mismo, mire, esto es de John Locke, conciencia, es la percepción, de las ideas, que se suceden, en nuestra propia mente, pero así como se piensa, que la mente, no ocupa espacio, ni tiene extensión, así mismo, sus acciones, no parecen requerir tiempo, ya que muchas de ellas, semejan, a golpearse, en un instante, como, si no, nuestras mentes, comprenden, de una sola mirada, todos los aspectos, de una exposición, que bien, podría considerarse larga, si consideramos, el tiempo, que se necesitaría, para expresarla, en palabras, y exponerla, a otra, paso a paso, ya lo sabemos, o sea, las ciencias infinitas, no existen, el tiempo, de lo que es, la duración, y en la duración, todas las memorias, están, en el presente, la mente, está, en el Eidos, y la tiene todo, como presente, la generalidad, de lo que es, ahora, meter, las ideas, con las percepciones, o sea, toda percepción, es una idea, y toda, idea, gana, la propiedad, del arquetipo, dice, la mente, puede revivir, percepciones, que tuvo alguna vez, agregando a ellas, la percepción, extra, que las ha tenido, antes, o sea, puede tener, todas las percepciones, pero puede tener, una percepción, esta extra, que ya le da, calidad, de recuerdo, así se dice, que nuestras ideas, se halla en nuestra memoria, cuando que en realidad, no están en ninguna parte, sino que solo hay, una capacidad de la mente, para poder revivirlas, otra vez, pintarlas de nuevo, aunque algunas, más nítidas, y otras más oscuramente, y lo hace, sin la ayuda, de las cualidades sensibles, que las imprimieron, allí, por primera vez, dice, lo que, todas, las percepciones, están ahí, como percepciones, le toca a la mente, ordenarlas, pero todas, están como percepciones, o sea, como presente, igual decía, San Agustín, donde se pueden guardar, todos los presentes, que tenemos, porque todo está, como presente, pues en la eternidad, que contiene, los tres tiempos, pasado, presente, y futuro, sin ser ella, ni pasada, ni presente, ni futura, ahora, el problema, es con David Hume, el que trata, de entenderle, a lo que, todas las percepciones, son distintas, ellas son distinguibles, y pueden ser concebidas, como existentes, separadamente, nuestra mente, consiste, en unas de diferentes, percepciones, que se suceden, unas a otras, en un ruego perpetuo, es una especie, de teatro, en que las percepciones, pasan y repasan, pero como atribuirle, una identidad única, a todas esas percepciones, sucesivas, que son todas distintas, o sea, el, si todo es, con coexistente, o sea, si todo está, en el presente, como separamos, lo que es, básicamente, coexistente, donde está, ese teatro, que menciona, a Jung, pues en el Eidos, vuelvo a decir, Jung, mi propósito, no es presentar, nada que vaya, más allá del entendimiento, pero si las ideas, existen, aisladas e intactas, no me imagino, que cosa pueda, unirlas entre sí, más que la relación, de causa y efecto, que ellas guardan, y no hay otra cosa, que otorgue eso, más que nuestra lógica, y manera de razonar, porque si todas las cosas, existen a la vez, es decir, si son coexistentes, la supresión del mecanismo, que las hace sucesivas, aniquilaría el tiempo, y con él, el mundo tal, y como lo vemos, el teatro, o sea, si el presente no existe, y con él, el mundo perceptible, y si en el pasado, todo es presente, quien o que organiza, las seres causales, entonces, aquí intervenimos nosotros, es el modelo, que organiza la red, la serie temporal, de causa y efecto, el modelo, a la izquierda, en el Eidos, que se da como un programa, y el copiado, o sea, las copias, que es la imagen, de las copias, o sea, el copiado, más bien, que se efectúa, de acuerdo con un programa, pero la idea, no es original, mía, la, la, pero bueno, meterla dentro del contexto, sí, ya, Nico Timbergen, desde el 37, inventó los programas, pero su invención, de programas, desde todo un libro, naturalistas curiosas, el programa, no ocupa, ni siquiera, la cuarta parte, de una página, dice, esto es lo que dice, y no hay nada más, las avispas, estaban programadas, para un estímulo visual, y solo después de recibir, este, pueden reaccionar, al olor, aunque entonces, me parecía, incomprensible, luego, hallé, que esta es una característica, común, en todo conducta instintiva, lo cual, no ayuda a entenderlo, pero indica, que es ley general, una especie, sobre todo, tan antigua, como la avispa, puede tener varios nidos, y puede tener, varios programas, el programa, o modelo, es el que hace, las percepciones, sucesivas, la avispa, tiene un periodo, que se llama, manos vacías, visita un nido, se graba, el estado del nido, y entonces, empieza una acción, para surtir ese nido, de orugas, y luego, ya termina, cierra el nido, se va a otro nido, y, ve lo que hay ahí, y, y listo, porque la avispa, nada más, una vez al año, pone nidos, y luego, va a otro nido, ve lo que hay ahí, manos vacías, y luego lo surte, o sea, hay, como que se nota, que hay, programas, divisibles, etapas del programa, y que, lo que se está moviendo ahí, es un autómata, que certifica, la etapa del programa, realiza las acciones, que se debe hacer, y luego va a otro lado, para que tenga otro programa, o sea, es obvio, que la avispa, no tiene un solo programa, siendo de 350 millones de años, puede tener cuatro nidos, y eso aumenta su progenie, entonces, las avispas, que tenían un solo programa, desaparecieron, cuando aparecieron avispas, que tenían dos programas, o sea, dos nidos, y esas avispas, desaparecieron, cuando aparecieron las de tres nidos, y esas avispas, desaparecieron, cuando aparecieron las de cuatro nidos, o sea, nadie elige, más que la selección natural, la competencia, cuántos programas, tiene cada avispa, así que, dentro de, el modelo, de la avispa, aquí lo estamos viendo, como si fueran, casetitas, habría cuatro, aunque aquí, no más me alcanzó, dibujar tres, en una avispa, con cuatro nidos, y revisa un nido, y sigue el programa, revisa un nido, y sigue el programa, de lo que, de lo que, este, vale, necesita, necesita ser, en ese nido, tiene sus cuatro nidos, y cuatro programas, dentro del modelo, esta, diapositiva, ya es muy vieja, este, en él, los impulsos, del programa, se llenan, con los satisfactores, si, si son ideas simples, tienen que ser reales, que, encuentren la ósea, y eso, ya da, las ideas adquiridas, o percepciones, pero, lo que quiero recalcar, aquí, es que, en el programa, natural, la percepción, está capturada, porque, el animal, solo ve, lo que necesita ver, y cuando pasa, la siguiente etapa, ya no, ve, lo que, antes, pudo ver, o sea, hay una captura, de la percepción, esta, es la diapositiva, donde, moví, donde decía, ideas innatas, o impulsos, los moví, para, para que queden, puras ideas fantásticas, porque, las ideas innatas, o impulsos innatos, se llenan, con satisfactores normales, percepciones, normales, reales, las percepciones reales, a las que se va a revestir, el arquetipo, y sin embargo, el habla, puede meter, percepciones fantásticas, y el mismo, sistema, de que se graban, las percepciones, sirve, para los castillos, de la memoria, esta, diapositiva, salió, en lo de los castillos, de la memoria, dice, el, actor, he subido, a veces, la misma montaña, pero cada vez, la sensación, es distinta, pero esos palacios, de memoria, son como una esfera, de realidad virtual, en la que simplemente, te metes, y todo, está intacto, dice abajo, pero en los palacios, de la memoria, conservo todo el viaje, porque lo conserva, si fue totalmente, imaginario, y además, lo conserva, en una secuencia, se sigue, obedeciendo, la ley, de, del, del, el copiado, del programa, y del, 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 del casete, que se recorre, como una ranura, y, o sea, la percepción, tanto, normal, en el animal, de cosas reales, y la percepción, de cosas fantásticas, está también, capturada, este, así que, la, posiblemente, el experimento, de la obvia ranura, los preparativos, para la percepción, tienen que estar, ya en la cadena, de la laguna, de los programas, o no, habrá, percepción, posible, no tenemos, poderes, de los que no, no nos hemos, dado cuenta, simplemente, ese es el, meganismo, de la percepción, o nos muestra, una sola cosa, o nos muestra, la otra, no puede mostrarnos, las dos, esa es la incertidumbre, de que hablaba, Eisenberg, y la dualidad, de que hablaba, Bohr, porque, cuando, un fulano, sube, a la misma montaña, cada vez, las sensaciones, distintas, porque, la vida, lo que hizo, en la pasada, ascensión, los compañeros, las experiencias, la comida, los problemas, el tiempo, la nieve, todo, 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 fue distinto, entonces, él lo guarda, en un contexto distinto, aunque, lo guarda, en forma absoluta, cada subida, a la montaña, es distinta, porque, está guardada, en un contexto distinto, fueron distintas, etapas, de la vida, y, porque, los palacios, de memoria, están intactos, porque, fue un viaje, imaginado, lo imaginó, durante una competencia, lo imaginó, durante una sola vez, no puede cambiarlo, porque, no fue una experiencia, real, no se sobrelapa, a otra experiencia, este, porque, no fue real, y, se mantiene intacto, porque, se puede empezar, el, 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 el castillo, y, seguir el castillo, porque, ya está grabada, ahí, por la memoria absoluta, cesemos de ver, a la hora, como un momento, aislado, sino, como un momento, pegado, a una duración, así, así lo dice, Bergson, el ahora, es algo, pegado a la duración, y el ahora, es algo, que antecede, a lo que sigue, y que se sigue, con el pasado, o sea, todo está, pegado, no hay, tiempo, este, infinito, no hay, series infinitas, las series infinitas, son absurdas, entonces, el ahora, está pegado, al pasado, entonces, interpretemos, el, experimento, la doble ranura, dice, Bohr, no es posible, medir, el momentum, y la posición, del electrón, al mismo tiempo, porque no, a ver si se entiende, vean, lo que dice, Bergson, el ojo, ve solo, lo que la mente, está preparada, para comprender, o sea, en las frases, ya de Loc, sería, el, la idea simple, o sea, el ojo ve, la percepción, lo que la mente, está preparada, para comprender, o sea, la laguna, que es llenada, en el programa, con el, arquetipo, revestido, entonces, quien es el verdadero, perceptor, es el programa, el arquetipo, el arquetipo, que se reviste, del, del, del satisfactor, eso es lo que ve el ojo, entonces, en cierta forma, estamos viendo, el presente, desde el pasado, y, desde el pasado, estamos cambiando, el presente, estamos, o midiendo, el momentum, del electrón, o determinando, la posición, no podemos hacer, las dos cosas, porque son dos percepciones, distintas, recordemos, los experimentos, de Tim Bergen, el animal, o sea, la avispa, parecía estar, en un programa, entonces, nada más, lo que correspondía, a la parte del programa, que se estaba desarrollando, es lo que el animal, percibía, si, estaba en el programa, de búsqueda, nada más, el movimiento, la afectaba, el olor, de muchas abejas, este, encerradas, en un saco, no, no era percibido, entonces, ¿quién es el perceptor? el programa, ¿dónde se hace la percepción? en el eidos, el objeto externo, no existe, sino hasta que el nicho, en el programa, lo necesite, en el caso, de un experimento, físico, también, podemos hablar, de un programa, aunque sean, ideas fantásticas, y también, se crea, un programa, igualito, que, lo que fue, lo que sería, un programa natural, que se está copiando, entonces, cuando estamos, midiendo algo, o sea, estamos tratando, de ver un objeto, o una situación, en el lado de la ósea, estamos alistando, la percepción, y nada más, podemos percibir, una sola cosa, a la vez, miren, este, esquema, ya lo hemos presentado, se trata, de representar, al modelo, que está, a la izquierda, en el eidos, y, que se va a copiar, cuando se va a copiar, el modelo, ofrece, al, a la ósea, una parte, de su programa, una parte, esa parte, se va a llenar, con los objetivos, alcanzables, que se requieren, para esa parte, y luego, ofrece, la otra parte, otra parte, que se va a llenar, con los objetivos, alcanzables, para, especiales, para esa parte, no, no, no hay ninguna, percepción libre, cada nicho, cada cuadrito, se va a llamar, se va a llenar, con los objetivos, alcanzables, y también, eso también, funcionaría, en el caso, de que este, fuera, un modelo, fantástico, de ideas, fantásticas, la, abeja, avispa, por supuesto, no tiene conciencia, pero si tiene, un programa, entonces, lo está exponiendo, la ósea, para poder, que ahí, se llenen, los espacios, con los objetivos, alcanzables, y nada más, los espacios, que necesiten, el objetivo, si no hay, el objetivo, apropiado, para el espacio, entonces, no se llena, y en el experimento, doble ranura, estamos ya, fabricando, un programa, en el cual, vamos a realizar, una percepción, la percepción, va a tener, que llenarse, con uno, de los, medidores, y no se pueden, tomar, dos objetivos, a la vez, porque el programa, nada más, alcanza a ver, el objetivo, que ya se está, preparando, en el programa, mismo, ahora, en el mismo, esquemita, que yo saqué, del parmenes, porque el esquema, de Bergson, en, su obra, materia, y memoria, de, 1896, ese esquemita, del triángulo, no se maneja, muy bien, entonces, el esquema, este, está sacado, del parmenes, pero vamos, ahora, a emplearlo, de Bergson, dice Bergson, no se puede, separar, el ahora, del pasado, ni del futuro, para, lo mismo, o sea, el tiempo, es una continuidad, que se va sucediendo, es una totalidad, si hacemos, el, el experimento, en donde, Bergson, pone, tiempo, o sea, la simultaneidad, el S, este, o el punto S, de Bergson, ese, ese experimento, ya está, preparándose, en la, una misma cosa, cuando, a uno es, entonces, es obviamente, que si ya, se está preparando, nada más, vamos a ver, lo que estamos, preparando, para ver, acuérdense, lo que dice Bergson, la mente, solo ve, lo que está preparada, para comprender, o sea, ya se está, formando el programa, en el pasado, para poder, desarrollarse, en el, tiempo, en el, y, para poder ser, leído, a, en el, futuro, en el, con respecto, al, al presente, para poder ser, leído, o sea, una percepción, nada más, puede ser, apreciada, individualmente, o sea, la percepción, es indivisible, no podemos, ver, dos experimentos, al mismo tiempo, porque sería, como ver, dos percepciones, al mismo tiempo, y necesitamos, dos preparaciones, distintas, para hacer, esas, percepciones, este esquema, ya lo habíamos visto, nada más, es el tiempo, de lo que, la duración, es el verdadero tiempo, y dice él, a veces puede ser, apresurada, y a veces demorada, tiene distinto tiempo, la duración, si estamos dormidos, puede, pararse, prácticamente, para nosotros, la duración, el tiempo, y si estamos asustados, se nos puede venir, todo, encima, en cambio, el tiempo, es la duración, común, limitadas, por medidas, ese, según yo, es el, exágeno, caminando, en los tiempos, de, en Newton, hay un pasado, presente y futuro, que son, nada más, producto, de las conversaciones, es la gente, las que la crea, cuando, si me preguntan, no lo sé, no sé lo que es el tiempo, pero si no me preguntan, lo sé, porque lo hablo, todo el ratito, este, es aparente, el ahora no existe, mientras que el tiempo interno, de, de lo que, va para atrás, ahora es, es muy subjetivo, cuando, el tiempo, va para atrás, estamos dormidos, nadie sabe que, que para nosotros, el tiempo no existe, no estamos soñando nada, el metaxio, es no, totalmente individual, mientras que, el cronos, el tiempo medible, es común, y, ese, ese cronos, parece moverse, a la misma velocidad, para todos, los individuos, que, que se comparten, entonces, lo podemos medir, le llamaban, poté, instante, los griegos, porque, porque aún no había relojes, tenían la clepsidra, tenían el reloj de arena, imposible encontrar, los granos de arena, lentejas, etc., entonces, para ellos, era tiempo medible, poté, y, pero, si hay posibilidad, de afectar, el tiempo medible, eso, ya se explicó, en las caminatas, sobre fuego, el fuego, es real, el truco, está, en que debe haber, un chamán, el chamán, es, el especialista, en entrar, al trance, en, en, la entrada, al trance, es, el manejo, del metaxu, y de poder irse, para atrás, en la biblia, que es, el libro, actual, escrito, actualmente, más viejo, del mundo, los únicos, regalos, de Dios, en el viejo testamento, es, las caminatas, sobre fuego, dice, a Sarías, poniéndose en pie, oró por ellos, o sea, el chamán, puede retrasar el tiempo, como lo hace, bueno, si hay dos tiempos, uno que avanza, para atrás, y uno que avanza, para adelante, el que avanza, para atrás, no es, aparente, para los demás, nada más, es nuestro, pero el que avanza, para adelante, si logramos, meter, lo que es temporal, hacia lo atemporal, entonces, estamos retrasando, el tiempo, que avanza, para adelante, el calor, la energía disipada, por unidad de tiempo, es la máxima expresión, de la temporalidad, entonces, el hombre, se dio cuenta, de que podía tocar, las brasas, y sin quemarse, y que podía, pasar sobre, hogueras, dice, Mircea Eliade, en Siberia, un aprendiz, pasa a ser chamán, solo hasta que, puede sostener, sus manos, sin quemarse, objetos ardientes, o hasta que, puede caminar, sobre brazas, ahora bien, si lo importante, de una tribu, es tener un chamán, la verdad, no creo, que lo importante, para tribu, es que el chamán, haga, circos, y sostenga, cosas, en su mano, brazas, en su mano, sin quemarse, sino que pueda, producir el futuro, pero, nada más, o sea, el chamán, tiene que probarse, como chamán, con un acto, un acto, bien, objetivo, caminar sobre brazas, agarrar brazas ardientes, sin quemarse, y ya después, las cualidades, del chamán, que le van a ser útiles, a la tribu, como adivinar el futuro, se supone, que siguen, a esas cualidades, y son los que, eso, es eso, lo que le va a dar, el sello del chamán, y después, el uso, se va a extender, a todas las demás, cualidades, que, que, que significan, el salirse, en la temporalidad, como lo hace, esta, ya la hemos presentado, varias veces, tenemos, el uno, proyectándose, a través del, exaibnés, hacia adelante, la existencia, cada una, de las bolitas, representa, una de las copias, que, origina, su fazmata, el modelo, cubre, por debajo, el agujero, en el espacio, entonces, el metaxu, del chamán, origina, una, un metávalo, compartido, varias copias, van a ser, abarcadas, por el tiempo, del chamán, aquí, en, en el esquema, que habíamos, puesto, el fuego, aparece, como un, un círculo, sobre el examen, entonces, el fuego, muy susceptible, a la temporalidad, y, el, el metaxu, del chamán, va, a jalar, el tiempo, y, a afectar, el, el efecto, del fuego, el metaxu, el chamán, pero, con esfera, de realidad, compartida, un pequeño, metávalo, todos, dicen, que hay un truco, que hay que, untarse, un montón, de, crema de coco, y, que esa crema, de coco, nos mantiene, sin quemarnos, yo, les aseguro, a la gente, que tiene, esas teorías, que les damos, toda la crema, de coco, que quieran, y, métanse, a ver si soportan, pero, el metaxu, el chamán, baja una temperatura, digamos, de 500 grados centígrados, en esta hoguera, a unos 50, que ya es tolerable, esos trucos, chamánicos, ya se están, volviendo, virales, ahora, todos los, que, dan cursos, de superación personal, se convierten, porque ven, que, da efecto, y hay escuelas, se convierten, en chamanes, para decirle, a la gente, miren, si, si es, si, te hago pasar, si, puedes caminar, sobre fuego, que, no podrás, vender, bolisas, al seguro, en realidad, la muchacha, no está haciendo nada, se está aprovechando, del metaxu, del chamán, miren, aquí hay una, excelente, representación, de un rito, de iniciación, chamánico, el chamán, entra al fuego, y sorprende, a todos, todos, están impresionados, pero, lo que buscaban, no era circo, lo que buscaban, era encontrar, un chamán, ahora, que ya, alguien está certificado, como chamán, empieza, su trabajo, con la comodidad, con la comunidad, ya, es, consejero, incluso, en los países nórdicos, el berserker, o sea, el, 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 guerrero de dios, era alguien, que podía, caminar, sobre brazas, o tragar brazas, sin quemarse, sujetarlos, con la, lengua, eh, quien hacía eso, el chamán, o sea, el chamán, hacía a los guerreros, berserkers, sentirse invencibles, y con eso, y con eso, y un poquito más de drogas, se volvían locos, incluso, a veces, había que, derribarlos, la comunidad, misma, porque ya no sabían, ni a quién atacaban, el chamán, las, nomás se certifica con el fuego, y después, las otras cualidades, de poder pasar, de ver el futuro, este, lo certifican como chamán, y lo usan, lo hacen útiles, para la comunidad, nada más, imagínense, este es el, indio jerónimo, los mexicanos, o sea, la gente de terrazas, que estaba encargado, de exterminarlo, nunca pudo, matarlo, y, no por magia, un tipo, que agarra un cuchillo, y se lanza, solo, a pelear, con un montón, de mexicanos, y, los va apuñalando, uno por uno, o sea, que no tienen miedo, a morir, porque se considera, intocable, es temible, este indio, que se llamaba, Goylaca, los mexicanos, lo llamaban Jerónimo, pero porque le decían, le gritaban a San Jerónimo, San Jerónimo, ayúdanos, ayúdanos, descontré este indio, maldito, él, un chamán, le dijo, Goylaca, 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 repetir tres veces, su nombre, las balas, de los mexicanos, no te tocarán, ninguna bala, atravesará, tu cuerpo, muchas gracias, por su atención, Goylaca, Goylaca, Gracias.